Es el segundo encuentro acá, así que bueno, contentos de que nuevamente tenemos muchas familias que están accediendo a la ley Pierri, en el primer encuentro fueron más de 100 y ahora tenemos un gran número nuevamente, llevamos adelante en el primer encuentro 56 casos que fueron viables para continuar el título de propiedad que tanto quieren estas familias, así que bueno, nuevamente estamos otra vez en este operativo. Qué positivo, ¿no?, que es esto a través de la ley Pierri, que muchas personas después de tantos años puedan regularizar su situación y llegar a su título de propiedad, ¿no? Sí, es muy positivo para todos, es una política pública que se está llevando adelante en el gobierno de la provincia, es fundamental para todas estas familias y vos los ves y los escuchás, es como un sueño que vienen persiguiendo hace muchos años, así que nada, muy feliz de ser parte de esta política pública. Justamente eso te iba a decir, hay mucha gente joven, muchos adultos mayores, ¿no?, que vienen en busca de ese sueño que tanto decís vos, que nombrás, como es llegar al título de propiedad después de tantos años, ¿no? Sí, hay familias que hace más de 40 años que están atrás de este título de propiedad, así que sí, bien.